La gente sabe que el que mande es Chávez, el mundo sabe que el que mande es Chávez. A esta triste oposición, ya le está quedando poco, pues perdieron la razón. Si Chávez lo tiene loco, recogieron una firma, ya mandó la reafirmación, más de la mitad era chico, hizo más que otro fracaso. Chávez lo tiene loco, Chávez lo tiene loco, Chávez lo tiene loco. No se cansan de marchar, y que pasa cara a Chávez, pero lo que ellos no saben, es que jamás volverán. Se la pasan en morfugía, es que ya le faltan días, pero Chávez será el día, hasta el dos mil veintiuno. Ya no tiene loco, ya no tiene loco, ya no tiene loco, ya no tiene loco. Politiqueros malosos Pues tendrán que mejorar Porque a todito tramposo Lo que haga le sale mal Algo que le recomiendo Y ellos no lo han de entender Si quieren un referendo Esperen el 2010 Ya lo tened ojo, ya lo tened ojo Ya lo tened ojo, ya lo tened ojo Ya lo tened ojo, ya lo tened ojo Oye golpista, ven pa' que vea Que aquí está el pueblo que te va a dar la pelea Oye golpista, ven pa' que vea Que aquí está el pueblo que te va a dar la pelea Suavecito, suavecito Ya lo tened ojo, ya lo tened ojo Ya lo tened ojo, ya lo tened ojo Ya lo tened ojo, ya lo tened ojo